Maldición por la mujer que quiero, al destino le pido llorando. Maldición por la mujer que quiero, al destino le pido llorando. A Dios eterno yo le pido suplicando, que me borren para siempre esta pasión. A Dios eterno yo le pido suplicando, que me borren para siempre esta pasión. Maldición por la mujer que quiere, al destino le pido suplicando. Maldición por la mujer que quiere, al destino le pido suplicando. Ayer tarde yo la vi platicando Con ese amigo que ahora es mi rival Ayer tarde yo la vi platicando Con ese amigo que ahora es mi rival Me quisiera ayudarle un veneno A él quisiera ayudarle un veneno Que a él llevarse tu clavado en un puñal Sigue, 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 sigue Sigue, sigue, con él te quieras más Sigue, sigue, mujer, sigue, sigue Sigue, 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 con él te quieras más Sigue, sigue, con ese traicionero Que para mí yo tu amor no ha de faltar Sigue, 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 con ese traicionero Que para mí yo no lo ha de faltar Que para mí yo no lo ha de faltar